¡Juguetes fantásticos! El niño, siempre dejando Sus juguetes por todos lados ¿Dónde estamos? No tengo idea No puedo ver, estoy ciega ¡Ayuda! Tranquila, Ana, no estás ciega Es mi brazo el que está en tu cara ¡Qué bueno, me espanté! Ahora déjame pensar cómo salir de aquí No logramos ver nada, chicos La mamá de Andy llegó y nos trajo de vuelta ¿De casualidad no vieron si era Una caja de otro dinosaurio? No, amigo, lo siento No, me voy a quedar solo Calma, Rex Bueno, creo que tengo que ir a avisarle a los demás Para estar alerta Buena idea, amigo Yo iré con los soldados a ver si podemos descubrir Qué hay en la caja y avisarles a todos Que haremos un equipo de exploración Entendido, comisario Siempre que hay un anuncio de juguetes nuevos Me pongo nervioso Rex, tú siempre te pones nervioso Estoy trabajando en eso Si tú lo dices Ay, cielito Van 20 sombreros que te pruebas Necesito el adecuado para poder ir de paseo Pero no saldremos a la calle, cariño Señor y señora papa Vine a darles un anuncio ¿Qué anuncio, hijo? Tenemos alerta de juguetes nuevos Está en la oficina de la mamá de Andy Woody organizará un equipo de exploración Estén atentos por cualquier cosa Ok, vos, entendido Creo que dejaremos pendiente la elección de sombreros Ay, qué nervios Ojalá sea un señor papa nuevo ¿Qué dijiste, cielito? Nada, cielito Que esperemos órdenes Bueno, chicos Entonces, ¿entendieron mi plan? Sí, comisario Entendido Bueno, ahora esperaré a que vos, Slinky y Rex Vengan para iniciarla ¿Hola? Vamos, Ana, por aquí Ya voy, ya voy No me presiones ¿Quién anda ahí? Mira, por ahí hay alguien ¿Rato ahí? No estoy solo Vamos, tal vez nos puedan ayudar Ok, ok Creo que no es nada Todo estará bien Espero que los chicos no tarden mucho porque... Disculpa ¿Hola? Yo ser Woody, comisario Andy Niño Pero qué raro idioma, amigo Oh, no, ten más respeto ¿Estás bien? Ah, sí, sí Soy Woody El comisario del cuarto de Andy Yo soy Jana Y ella es mi hermana Elsa Mucho gusto, señoritas ¿Y qué hacen unas señoritas tan lindas como ustedes por aquí? Pues una señora nos trajo en una caja que tenía nuestras caras Ah, así que ustedes dos serán las nuevas muñecas de Molly ¿Cómo no se me ocurrió antes? Se acerca su cumpleaños ¿Quién es Molly? Todos tenemos un niño o niña Su niña será Molly ¿Qué pasa, comisario? Woody, ¿estás bien? Oímos tu grito hasta el otro lado del cuarto Hola a todos, yo soy Elsa, reina de Arendelle y... ¡Por todos los hielos! ¡Qué linda princesa azul! ¡Guau! ¡Qué bella chica con vestido negro! ¿Disculpen? Lo que mis amigos quieren decir es... ¡Bienvenidas! ¿En serio? ¡Hola! ¡Yo soy Ana! ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Quiero tener nuevos amigos! Ana, recuerda que hay que ser cautelosas ¡Guau, Elsa! ¡Tu cabello es increíble! ¿Puedo tocarlo? ¡No, aléjate! ¡Qué increíble! ¿Cómo hiciste eso? Discúlpame, caballero verde Pensé que me lastimarías ¡Jamás, hermosa damisela azul! ¡Increíble! En el espacio no vemos poderes así ¿Es hielo de verdad? ¡Claro! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Pero qué les parece si les damos un tour por la habitación de Andy para que conozcan a los otros juguetes? Y luego las llevaremos al cuarto de Molly ¡Sí! Bueno, ahora creo que hay que elegir un guía turístico ¡Yo, yo, yo! ¡Yo puedo llevarlas! Creo que es mejor que nos dividamos ¿Les parece? ¡Sí! ¿Ahora sí iremos a dar nuestro paseo? No, señor papa Veo mucho movimiento Esperemos a Woody a ver qué pasa Tío papa, vengo a presentarles a... Hola, soy Elsa, reina de Arendelle Y... Yo soy Anna ¿Qué onda? Sí, hola, señoritas Hola, soy el señor papa Cualquier duda que tengan pueden... ¡Au! Pueden ir con Woody ¿Verdad, vaquero? Así es, chicas Gracias, todos ustedes son muy amables Sí, me emociona estar aquí Ya quiero conocer a Molly ¿Ustedes de dónde vienen? De Arendelle, nosotras somos... ¡Son increíbles! ¡Elsa casi congela a Rex! Sí, lo imagino Señor papa, es hora de irnos Adelántate Ayudaré a Woody a darles la bienvenida Vamos, chicas Les enseñaré el resto del cuarto Ok ¡Magnífico! Tengo que ayudar a Woody ¡Nos vemos, hilito! Ahora sí estoy muy molesta Ese señor papa me las va a pagar Señora papa ¿Sabe qué está pasando? ¡Claro que lo sé, hija! ¡Nos están robando a nuestros chicos! ¿Qué? Así es, por la llegada de esas princesitas ¿Habla de la chica pelirroja y la viejita de cabello blanco? No es una viejita, hija Es una hermosa princesa de cabello blanco ¡Ah! ¿Cómo es que Woody no me dijo nada? Ahora entiendo ¿Por qué no he visto a vos? Esto no puede seguir así Esas princesitas no han tenido la educación de presentarse como debe ser Y quieren robarnos a nuestros chicos Esto no puede seguir así Woody ya no me cuenta nada Escuché el rumor de que serán muñecas de Molly Lo que quiere decir es que tendremos que convivir con ellas ¡No podemos permitir eso! Tenemos que hacer algo ¡Vamos, chicas! Tenemos que planear algo ¡Sí! Esas princesas no saben con qué juguetes se metieron ¡Sí! Esperen un momento ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea Ok, entonces ¿entendieron todas? Entendido Todo claro, tía papá Tengo que ir a buscar nuestras herramientas Todo listo, chicas Esas princesitas no nos volverán a molestar Iré a rectificar que todo esté en orden ¡Sí, tía papá! ¿Estás nerviosa? Un poco Esto no está bien Ni siquiera las conocemos Precisamente por eso Los chicos ya no nos hacen caso por estar con ellas Buzz ya no pasa tiempo conmigo Y Woody ni siquiera te busca Tienes razón ¡Se lo merecen! ¿Hola? ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Más juguetes! Hola Hola, creo que no nos han presentado Yo soy Elsa, reina de Arendelle Y ella es mi hermana Anna ¡Holi! Ah, sí, hola Bueno, Betty, ¿nos vamos? Claro, nos vemos, chicas Se comportaron un poco extraño No, Elsa Solo están un poco ocupadas Este lugar es genial Rex y Slinky son tan divertidos Buzz me enseñó a reparar su nave Woody me enseñó todo el cuarto Y todos los juguetes que hemos conocido son tan increíbles No lo sé, Anna Debemos tener precaución Siento algo extraño Hola, chicas Chicas, ¿dónde estaban? Las estábamos buscando para iniciar un juego de cartas ¡Vamos! No, chicos Creo que mi hermana y yo debemos descansar Creo que tienen razón Ha sido un día muy agitado Pueden quedarse conmigo Amigo, pero... ¿Qué va a decir Jessie? En todo caso, pueden quedarse conmigo Amigo, no te olvides de Betty Betty y Jessie son sus chicas, ¿cierto? Así es, pero qué distraído Buzz, no se las hemos presentado ¡Oh, no! Woody, Jessie se molestará mucho Ya tuvimos el gusto de conocerlas Creo que les caímos muy bien ¿En serio? Así es Son muy buenas chicas Además, no tienen por qué molestarse Ustedes han sido muy agradables y amables con mi hermana y conmigo Es cierto, chicos Creo que mi hermana y yo nos quedaremos por la puerta Pero ahí por la noche hace frío Así es, chicas Pueden quedarse en un lugar más cálido No se preocupen Entre más frío, mejor Ya entiendo Por algo eres una princesa de hielo Bueno, chicas Las dejamos Tenemos cosas que hacer Nos vemos Ana, no pensé decirlo Pero esto parece un buen lugar Aunque extraño mucho nuestro hogar Lo sé, Elsa Pero aquí nos tratan muy bien Tienes razón Deberíamos ir a descansar un poco Tienes razón Ha sido un día muy largo Listo Este plan no fallará Lograremos deshacernos de esas princesitas Pero, ¿qué es todo esto? Ya no estoy muy segura de hacer este plan Hola, chicas Iu, ¿pero qué es este olor? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanta basura aquí? Ya lo verán Yo... bueno... este... adiós Este lugar huele medio feíto ¿Pero qué pasó aquí? ¡Oh, no! Las princesas no pueden dormir en este lugar Tenemos que hacer algo Podemos ayudarlos, chicos No, no Tranquilas, chicas Nosotros nos encargaremos ¡Vamos, boss! Ellos han sido muy amables Deberíamos ayudarlos un poco Tienes razón Limpiamos este lugar Es hora No, Ana Te digo que es más fácil Poner la basura por montón Y luego vamos por una bolsa No, Elsa Es mejor ir metiendo todo por la bolsa ¿Hola? ¿Woodie? ¿Vos? ¿Rex? ¿Hay alguien ahí? Creo que no es nada Sigamos Ok ¡Ayuda! ¡Auxilio! Elsa, creo que ahora sí estoy ciega Listo, chicos Ya tenemos todo para limpiar Cubeta, trapeador, escoba ¡Manos a la obra! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Escucharon eso? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Oh, no! ¡Son Ana y Elsa! ¡Están en peligro! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Mejor no! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Oh, no, chicas! ¡Esto no estuvo bien! ¡No tuvimos que hacerlo! ¡Jessie tiene razón! ¡Debemos hacer algo! ¡Sáquenos de aquí! ¡Por favor! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡Chicas! ¡Nosotras no somos así! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Pero qué vamos a hacer? Tranquilas, chicas. ¡Se nos ocurrirá algo! ¡Andy! ¿Recogiste la basura? Ah, sí, mamá. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Aquí vienen a sus posiciones! ¿Qué pasará con nosotras? ¡Se nos ocurrirá algo! ¡A sus posiciones! ¡Este niño solo recoge a medias! ¡Sí, entiendo! Voy un poco retrasada. ¡Ya voy! Bueno, ya luego recogeré todo esto. Ok, es momento de actuar. Tranquilas, chicas. Ya la sacaremos. Gracias, chicas. Y es por eso que sentimos celos de ustedes. Es entendible, pero no queríamos quitarles a sus chicos. Ellos solo fueron amables con nosotras. Lo entendemos, muchachitas. Por eso les pedimos una disculpa. Por un momento estuvieron a punto de ir a la basura. Lo bueno que no pasó. Entonces, ¿amigas todas? ¡Claro que sí! ¿De qué nos perdimos? ¿Todo bien? ¡Claro que sí, chicos! Todos ustedes han sido buenos conmigo y con mi hermana. Y quiero que celebremos. ¡Increíble! ¡Hagamos una fiesta! ¿Qué les parece una fiesta de hielo? ¡Genial! ¡Hay que avisarle a todos! Por lo pronto comenzaré con la magia para celebrar que no hay malos entendidos y que la amistad es lo más bello que hay. ¡Vengan todos! ¡Habrá una fiesta de hielo! ¡Juguetes fantásticos! ¡Habrá una fiesta de hielo! ¡Habrá una fiesta de hielo! Gracias.